¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de RoCompany y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita que básicamente es la última partidita ranked, la partida número 10 para que me asignen ya sea bien lo que es el rango y pues bueno, la verdad chicos me gustaría, ustedes me dijeran qué rango les asignaron de acuerdo a las victorias que obtuvieron esta es mi décima partida y pues bueno, básicamente obtuve entre 7 y 8 victorias, la verdad es de que no las conté muy bien pero obtuve entre 7 y 8 victorias y pues bueno, ya ustedes verán el maldito rango que me tocó ¡Ay papayín! la verdad es de que no me lo esperaba cracks, no me lo esperaba confis pero bueno, mejor para que los spoileo tanto señores, mejor los dejo con la partidita que espero que les guste espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, ya saben, ya saben que si el Chavit no se ahoga no es un video del Chavit y pues bueno, ya saben chicos, aquí abajo en los comentarios me gustaría saber si ustedes ya terminaron con las 10 partidas y qué rango les dieron con cuántas victorias y cuántas derrotas, la verdad es de que quisiera hacer un cálculo pero bueno, en fin señores, espero que lo disfruten, yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima ¡Let's go team! vale chicos, pues bueno señores, vamos a ver qué tal nos va en la partidilla vamos a ver qué tal nos va porque esta es la última partida, para que me puedan asignar rango así es de que, pues bueno no sé, a ver, déjame ver desgraciado, güey vale no qué buena uy, qué buena no, buena de todas maneras ya no chutamos a dos señores de todas maneras ya no chutamos a dos venga chicos tres contra dos chicos, venga sí pueden, sí pueden sí pueden, sí pueden venga, no se acaba el tiempo tienen que pushar tienen que pushar, crack no, GG chicos no puede serme vale, 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 vale venga, venga, vamos, que sí se puede chicos que sí se puede pero voy a ir de este lado voy a ir precisamente de este lado vale 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 ok y la volvieron a colocar allá, güey, me cago en todo no hay pedo, ahora sí somos cuatro con cuatro contra dos cuatro contra dos chicos me hubiera gustado tener mi escudo la verdad doc que buena doc que buena doc que buena doc vamos, 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 vamos pero ayúdame brother Ay, madre mía, este compa de la Ronin Es malísimo, confis Vale, 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 chicos Venga, no hay que desanimarse, no hay que desanimarse Venga, vamos, que sí se puede La verdad es de que traemos con qué, confis La neta traemos con qué La neta traemos con qué, así es de que ¿Sabes qué me voy a poner aquí? Demonios Corran, confis Es que de verdad, Doc Vale, buena, 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 buena Los tenemos, los tenemos Vale Vale, perfecto Nos queda uno Pero hay que ver dónde va a plantar Si es que tiene la bomba O es que ya se quedó FK A ver, vamos a confirmar No, que se quedó FK el perro No, plantó ayer de aquel lado Vale, no hay bronca De hecho, no me había dado cuenta, confis Que ahora ya para desplantar También te quitas el escudo Lo cual no se me hace algo chido, sinceramente No se me hace algo chido Pero bueno, en fin Vale, perfecto Venga, ya ven Traemos con qué, chicos Traemos con qué, señores Venga, vamos Vale, venga Parece que quieren intentar otra vez la misma Parece que quieren intentar otra vez la misma Pero, ok, vale, perfecto Qué buena de esos compis Uy, qué buena Y quería lanzarles la granada, güey Quería rematarlos, güey No me jodas Uy, no Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vale, vale, vale Lo van a reanimar, lo van a reanimar Lo van a reanimar, push Ah, bueno, tienen la bomba Pero no, confis Lo van a reanimar, güey Bueno, no importa Ojalá ya pueda Ojalá y no tenga un problema Vale, vale, vale Qué buena cobertura, Ronin Qué buena cobertura Vale, tranquilos Tranquilos Eso, perder tiempo Nada más Venga, la Ronin Se quiere aventar Ah, bueno Que siempre no Dice Aguas, eh Que a la Ronin Ya le estaban dando, eh Aguas que a la Ronin Ya le estaban dando Ojo No, bueno, crack No, bueno, crack No, 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 no Pushes, no, pushes Déjalo, déjalo, déjalo No, no, no Viene por el otro lado Crack Viene por el otro lado Bro Uy 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 Ven, sí, sí, sí Qué buena, Ronin Perdóname por decirte Que no la armas Jejejeje Los nervios Son los nervios Son los nervios Confís Vale, perfecto Perfecto Dos a dos, señores Dos a dos Buena, buena, buena Venga Vale, venga, chicos Y siguen intentando La misma, señores Y siguen intentando La misma Vale, vale No hay falla No hay falla What the fuck Pero, pero Qué carajo Vale, vale, vale Vale, a ver Venga Viene conmigo La Ronin, eh Vale, 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 vale Vale, vale Ok Uy Uy, está tocada Está tocada No Y el compa Se fue a dar la vuelta El compa Se fue a dar toda la vuelta Bro Jejeje No, bueno Venga, Ronin Venga, Ronin Jejeje Buena Muy buena Jejeje Vale, chicos Venga Parece que ahora sí Ahora sí quieren venir De este lado No lo sé Pero bueno Venga, vamos a intentarlo Ok ¿Qué? Uy No Vale Ya se fueron para el otro lado Ya se fueron para el otro lado Cielos 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 Ya sabía Uy No Uy 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 Vale, vale, vale Ya nada más queda el Scorch Buena 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 Vale, chicos Concentración Pura concentración Nada más señores Pura concentración Papá Venga, vamos Que no se me desconcentren Chicos No se me desconcentren Lo llevamos bien hasta ahorita Lo estamos haciendo bien Vale Quiero ver si nos alguien Se quiere subir Qué buena Qué buena Uy Bueno, yo voy por el otro Vamos por el otro crack Que debe de estar allá al fondo Qué buena Qué buena Qué buena Está un tiro Está un tiro Está un tiro Qué bien No más Confí Qué buena Cracks Qué buena Vale Vale, venga Cracks Que no se me desconcentre La bandita Que no se me desconcentre La bandita Cracks Porque Esto puede ser nuestro Ok Vale, plantamos Vale Vale Vale, vale, vale Yo nada más cubro Yo nada más cubro Que yo nada más cubro Inga, güey Qué buena Crack No No No, güey Qué pedo, güey No Se me acabaron No recargó El arma Confís Vale Venga 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 No se me desconcentren Chicos No se me desconcentren Fue error mío Fue error mío Cracks Doc 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 Vente conmigo Doc No Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Es que la bomba La tiene el compa Güey Pero bueno Igual ya la ganamos No, lo bajaron Maldita sea Buena 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 Venga 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 No se me desconcentren Señores No se me desconcentren Vale Venga 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 Uy, qué buena Debe de estar Debe de estar por acá Debe de haber No, vamos ¿Por qué siempre me venden A mí solito? Miércoles 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 Maldita sea Por piedad Por piedad Vale Ustedes por delante Que yo soy el que lleva La bomba Cracks Ok, 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 ok Tranquilos 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 Ok, ok, ok Ok Uy, esto es malo Esto es malo Esto es malo Esto es malo Uy Uy, pero qué acabo de hacer Crack Pero qué acabo de hacer Bro Vale, 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 vale Qué buena Uy Buena Confis Buena Qué buena Cracks Vale, chicos Última ronda, señores Y esta es nuestra oportunidad Última ronda, chicos Venga Última ronda Vale, 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 vale Corre, Chavid Vale, plantamos Perfecto Vale, vale, vale No me interesa No me interesa Yo desde aquí la cubro Vale, 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 vale A ver, vamos a ver si funciona Uy Va aquí a mi compi Ok, puxamos Buena Sí 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 Qué buena Cracks Vamos a ver qué rango nos dan, señores A ver, vamos a ver Si mal no recuerdo Fueron entre 7 y 8 victorias Confis Entre 7 y 8 victorias A ver, vamos Qué No Plata 5 otra vez Brother ¿Por qué plata 5 otra vez? Y me No, hombre, güey 7 y 8 victorias Y me dan 5 Me dan plata 5 Confis No, hombre, güey No Esto cada vez está peor, señores De verdad Güey Qué maldito falso, güey Para eso Para eso te desgastas un chingo, güey Nah, hombre, güey Está bien Pues bueno Ya completamos las 10 Y ahora queda nada más Ir subiendo poco a poco Pero lo dudo mucho que lo haga Así es de que Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Ya saben Un like todo ricolino Se agradece bastante Nos vemos en un nuevo gameplay Videito directito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos vemos hasta la próxima Besito en su nalguita derecha Chao, chao Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto el videito Crack Espero hayas dejado Ese like todo ricolino Que ya saben Que se agradece un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente por tu servilleta El Chavit Así es de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go, team